Pues eso es lo que te he dicho Que no descarto que la estructura del mapa sea exactamente igual Pero que se genere un poco aleatoriamente Porque si tú no estás literalmente rodeado de nieve Hay literalmente 7 tipos de casas por bioma La probabilidad es altísima Porque eso está en todo el mapa Me he encontrado 90 así O sea, no es broma Cada 5 minutos me he encontrado ese tipo de casa La única forma de saber si es el mismo mapa o no Es las coordenadas Que te diga las coordenadas y llegas exactamente al mismo sitio ¿Sabes? Si yo si quieres te doy las coordenadas Bueno, las tienes ahí abajo, de hecho Pues entonces no, porque yo estoy subiendo El mío estará en menos 600 a lo mejor ¡Gente! Voy a llorar Voy a hacer una ciudad directamente Voy a hacer una ciudad directamente Porque en el mapa lo único que sale es el marcador de la ciudad de hecho Pero voy a hacerlo en un lugar bueno ¡Estás seguro de que no estoy en el mapa lo único que sale Estoy seguro de que no estoy en el mapa lo único que sale Carlos Lila Vale, la otra ciudad de San Suí Esto se puede romper Con Con nuestro truco maravilloso O no Una polla Trucazo Para enfrentarte a estos bichos Pico 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 Tío, me faltaría poder hacer TP Tío, me estoy meando Me voy a quedar aquí Ahora vuelvo Come Tío, me estoy meando Vale Se supone que se pueden hacer aviones Me haré un avión en cuanto pueda Entonces necesitaría una cueva, ¿no? De aquí Yo que sé Cueva para conseguir... Pues sí, exactamente igual que en... Que en todos los biomas La ruborraíz estaba en una cueva Y para llegar mínimamente hasta aquí Y conseguir cosas buenas ¿Necesitas la ruborraíz? ¿Es posible que la estés pasando putas? Simplemente porque no has ido a las cuevas de aquí Claro, pero porque tú haces y no has mitado las cosas, cabrón De alguna forma decente De farmear pólvora Porque yo la que me encontré Es matar Piratas Y no es muy eficiente Que digamos Vamos 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 ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno ¿Qué? 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 Ejole ¡Suscríbete! Entiendo ¿Cómo? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Pues se baila! ¿Cómo? Claro Bueno ¡Hasta luego! No me tendría que quedar aquí, ¿verdad? ¿Gracias? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Yuch! No 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 Ok ¿Qué hora es? Ah OK No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Voy a morir Ah, si lo hago así no me hace daño Voy a morir